Sí, lo que está haciendo el gobierno provincial a través de la Dirección Provincial de Vialidad, la Dirección de Recursos Naturales y la Dirección General de Defensa Civil, es la limpieza y reacondicionamiento de picadas, picadas que están divididas en cinco lotes y las cuales se llevan a cabo a través de la contratación de cuatro contratistas. ¡Gracias!